Hola que tal a todos nuevamente soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis vehículos de colección y ahora vamos a revisar un camión, así es, y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la colección trailers y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el camión Ford LTL 9000 y bueno, aquí podemos ver a este hermoso camión, tal cual les dije, este es un Ford modelo LTL 9000 y es un Closed Canvas, como ustedes pueden ver, y bueno, este camión realiza la tarea de transportes de todo tipo principalmente también transportes de mudanza, bueno, como podrán ver tiene una decoración ficticia, recordemos que todos los camiones de la colección trailers tienen decoraciones de empresas ficticias y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver que rueda perfectamente el trailer también se puede desprender pero no con mucha facilidad no se puede, bueno, lo vamos a dejar así, no lo voy a desprender porque no es fácil de sacar como en algunos modelos y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver la parte frontal, bueno, podemos ver que tiene sus luces pintadas en color plateado el marco del radiador es de color plateado también y arriba está el logo de Ford que se ve pequeño y ahí dice el nombre 9000 incrustado en el radiador, podemos ver que tiene luces acá en el parachoques podemos ver sus tubos de escape y podemos ver que tiene unas manillas puestas puestas en los tubos de escape que sirven para que los ocupantes se puedan subir fácilmente sin riesgo, podemos ver que tiene sus bocinas, podemos ver que tiene sus luces de acá arriba bueno, podemos ver que tiene parte trasera donde el chofer puede aprovechar de dormir mientras se está conduciendo de noche y bueno, podemos ver, hay un toma de aire aquí otro toma de aire acá bueno, podemos ver que los taparruedas, bueno, son lo mismo que todos los camiones de la colección trailers podemos ver los tanques de petróleo en ambos lados podemos ver que también bueno, podemos ver también que el color dominante es un celeste podemos ver que tiene la palabra Lucky escrita en las puertas y también tiene luces acá en los bordes de abajo también podemos ver que dice la palabra Transportes Internacionales en el trailer y aquí este logo desconocido, yo ya les dije que son empresas ficticias y bueno, podemos ver este mismo logo también se puede ver acá delante del trailer y también acá atrás podemos ver que tiene luces en color rojo bueno, la puerta ficticia, así que no se puede abrir podemos ver que tiene su pata estabilizadora podemos ver que tiene seis ruedas en cada trailer es decir, tiene tres en cada lado muy, muy bonito este camión y bueno, ahora vamos a un comparativo aquí por ejemplo lo tenemos en un comparativo aquí está junto con mi Chevrolet Brigadier son casi del mismo largo como ustedes pueden apreciar por el trailer de cada uno como ustedes pueden apreciar y ahora un segundo y último comparativo más aquí está junto con mi Freakliner Cascadia con transporte con frigorífico ahí podemos ver son casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar casi el mismo largo ya y bueno el modelo bueno, 100% recomendable el modelo pueden comprarlo en el Persa Bio Bio si lo ven a un buen precio o también de la misma manera si lo ven en una tienda especializada en alguna juguetería 100% recomendable y también lo mismo que todos los modelos de esta misma colección y bueno ya saben cómprenlo si lo ven a un buen precio ya sea en el Persa Bio Bio o en una juguetería o en cualquier parte y bueno esa es mi recomendación porque a mí me encanta la colección trailers y espero tener por lo menos la mayoría de esta misma y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten pinchen me gusta y suscríbanse cuando lo vean adiós camifuera chao y suscríbanse y suscríbanse